¡Vamos, cariño! ¡Hora de acostarse! ¡Pero mamá! Buenas noches, cariño. Que las estrellas iluminen tus sueños. ¿Qué? ¡Guau! 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 ¡Ese estuvo cerca! ¡Se parece a Júpiter! ¡Hala, me encanta! ¡Guau! ¡Eso quiere decir que tenemos 10.000 millones de posibles planetas habitables! ¡Qué pasada! ¿Qué era eso? ¿Un planeta con dos soles? ¡Son demasiadas cosas! Son habitable, albedo y atmósfera. Entendido. ¿Quieres ser cazador exoplanetas? ¡No, no! ¡Aún mejor! ¡Quiero cazar una nueva Tierra! ¡Pero si hablas! Moon. Me llamo Moon. ¿Estás lista para conocer lo que hay más allá del Sistema Solar? ¡Aún tenemos mucho que aprender juntos! ¿Qué? ¿Qué? Como un misterioua entre nosotros